Los Movie Maker, Overload Music, Caico La Voz Durante la semana ella casi no me llama Pero llega el viernes y él se lo empieza a sonar Que pa' donde vamos porque de mí tiene ganas Que no come cuento y que no la haga esperar Un mensaje por aquí, un mensaje por allá Que me quiere, que me adora, que ya está desesperada Dice que está pa' mí, que no está pa' nadie más Así cala y me espera donde siempre pa' ganguear Se presentó mi nueva gata, chula y fina Pero si de mí se trata, ella pasa la noche En mi casa bajando la nota Que le dio el alcohol, lanzó a ti y me grita ¿Quién soy el amor? Se presentó mi nueva gata, chula y fina Pero si de mí se trata, ella pasa la noche En mi casa bajando la nota Que le dio el alcohol, lanzó a ti y me grita ¿Quién soy el amor? Se la presentó a todo el mundo como mi nueva gata En chulería, cosas buenas en la calle, gente comenta Ese pollo es mío aquí, yo soy el bonitillo Tengo un sazón cabrón que me llueven todos los pollitos Ay, ma, su cama es de la dura Pa' todas esas negritas chulas Siempre me pongo el gorro pa' que no salgan criaturas Blanquita a mí me buscan, las galvinas son locuras Este negrito azúcar, mamita, ven y disfruta Te presentó mi nueva gata, chula y fina Pero si de mí se trata, ella pasa la noche en mi casa Bajando la nota que le dio el alcohol Lanzó a ti y me grita que soy chulero La esquina se maquilla, se pone lucilla La sensación del bloque, pero es mi titerita Le tienen envidia, pero va por encima No come cuento, si fallo me lo pica Dura candela, dura de la pura sandunga Disco tejera en la esquina me juquea Pura candela, se pone violenta Pero yo soy del combo de los que no se dejan Guayacol pa' ti, pa' to' las que vengan Me voy pa' la frontera que la flaca me tienta Me da lo que yo quiera, soy el capo de ella Me testea hasta que amanezca Si no le contesto, le llego un desea Seguilla de saican, pero no me te feca Soy de los duros de la vieja escuela Y siempre así calao, por si cae otra presa Si no le contesto, le llego un desea Seguilla de saican, pero no me te feca Soy de los duros de la vieja escuela Y siempre así calao, por si cae otra presa Durante la semana, ella casi no me llama Que no le contesto, le llego un deseo de sazonar Desde la barria secreta, cae con la voz Que no come cuento, ni que no la quiera Un mensaje por ahí, un mensaje por allá Que se quiere que me adora, que ella está desesperada Y se quita pa' mí, que no tapa nadie más Así que la gente me espera, donde siempre bajan y así No me doy barata, que oligina, pero si de mí se trata Y no pasa nada, en mi casa bajando la nota Que le dio el alcohol, que no se me grita No me doy barata, que oligina, pero si de mí se trata Y no pasa nada, en mi casa bajando la nota Y no pasa nada, en mi casa bajando la nota Que le dio el alcohol, que no soy mi bien, que no soy el mejor Y no pasa nada, en mi casa bajando la nota